Oh, 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 yeah Aún sigo pensando en lo que tuvimos Es tan triste ver que no es fácil, amor ¿Quieres olvidarlo y el dolor llevarlo lejos? Hoy pude entender que no te merezco, ya no Irreemplazable, cuánto te extraño Nadie ha podido hacerme sentir como tú Tú ya lo sabes, cuánto te amo Es tan verdadero, tú eres mi luz Nadie como tú, nadie como tú y yo La tormenta nos unió Nadie como tú, nadie como tú y yo Están juntos Oh, 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 oh Todo lo entregué, dime ¿Por qué sigues rechazándome? Piensas que no puedes volver No, no, quizás me confundo